Cordial saludo a los seguidores por Facebook, periódico. Son dos mujeres que pertenecen a una comunidad indígena, por la salud de su pequeño, de su nieto y a la vez de su hijo, y requieren por supuesto un lugar donde dormir. Empiezo por Diana, ¿qué le pasó a su hijo? No puede hablar. ¿Qué ocurrió con el niño? Sí, se resbaló y cayó y tuvo una pequeña fracturita en el cerebro. Y eso fue operado en la cual ahorita se encuentra en cuidados intensivos. No ha reaccionado y está a mala espera que reaccione pronto. Y la situación por aquí, el niño que está afiliado a la pizza estaría para dormir, ni la comida, nada, entonces estamos con la ayuda. Y pues sí, quiero agradecer a las personas que tengan de pronto esa capacidad o de ayudarnos con mucho gusto. El niño permanece en la unidad de cuidados intensivos pediátrica de la clínica Medilácer. Está en ese momento en esta clínica y nosotros estamos pues ahí. ¿Cómo están haciendo para dormir, para comer? Si ustedes llegaron del Amazonas, ¿cuántos se gastaron en llegar a este departamento? De Leticia Carlos, en el avión de la ambulancia. Y pues nosotros ayer solo almorzamos, hoy creo que también almorzamos más y para dormir nos quedamos por allá en un cuartico que hoy ya nos toca desocupar porque pues ya no somos con recursos ni nada. Ustedes preguntan por qué es una ciudad indígena que está ubicada en dónde? Bueno, nosotros somos de un corregimiento que se llama Puerto Arica. ¿Qué es? Yo soy de un corregimiento que se llama Puerto Arica. Y nosotros somos Bora, somos Bora indígena. De acuerdo. Quien quiera colaborar, la familia, la organización, la empresa, que en estos momentos se esté viendo esta transmisión y quiera ayudarles con un hospedaje o tal vez con algo de alimento, ¿cómo hacen? Ustedes están pasando normalmente el día aquí afuera, repetimos, en la parte externa de la clínica Medilácea. Quien quiera ayudarles, ¿cómo pueden contactar con ustedes? Bueno, pues por el número telefónico que es 321-757-6933. Ese es mi número celular, entonces ahí me pueden contactar. Vamos a repetir el número otra vez, 321. 321-757-6933. ¿Cómo se llama el pequeño de un año que está en la unidad de cuidados intensivos? Alejandro. Bien, repetimos, transmisión en vivo, nos encontramos en la carrera séptima con calle 11 en la ciudad de Neiva, en la parte externa de la clínica Medilácea, pero en la zona de la etnia Bora, ubicada en estas zonas, en Puerto Arica, llegaron a Neiva, en el año de un año, el hijo y a la vez el nieto de ellas dos, terminó afectado por una caída. Está en cuidados intensivos, prácticamente aquí afuera, pero no tienen un sitio donde asearse, no tienen un lugar donde aprovechar los alimentos. Quienes estén viendo esta transmisión y quieran colaborar con ellas dos, se los agradecemos. Quien tenga un sitio donde ellas puedan parcialmente estar, ellas solamente necesitan un lugar donde dormir, porque el día, repetimos, lo pasan aquí en la parte externa de la clínica Medilácer, pendientes del estado de salud del pequeño Schneider de un año, que repetimos, está en la unidad de cuidados intensivos y a quien ya le hicieron una cirugía, me contaba usted. Sí, señor, ya le hicieron la cirugía y estamos en espera de las reacciones. Diana, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? No, estoy muy preocupada por mi bebé. Bueno, listo, entiendo. Es el sentimiento de saber que el pequeño está en cuidados intensivos y que lo único que se espera es la recuperación. Hacemos un llamado nuevamente a quien tenga la posibilidad de darle hospedaje a estas dos mujeres, a estas dos colombianas, venidas de Puerto Arica, Amazonas, que necesitan un lugar donde dormir, un sitio para alimentarse mientras sucede, mientras se recupera el pequeño de un año. Volvamos finalmente, antes de despedir esa transmisión, señora Sofía, recordar el número de contacto, el número que tienen ustedes. Ok, el número es 321-757-6933. Por favor, le pido que nos colaboren. Hoy será para nosotros, mañana puede ser para algunos de ustedes. Y de verdad le agradezco a las personas que me puedan colaborar. Y de verdad le agradezco a las personas que nos colaboren.